Dos mis pies en las mis manos, no verán de sí, señores. Me dice su fe y mi fuerza, mudanos en mis colores. Fue un lado muy lleno en plaza, es cosa muy descoberta, porque a veces va a tratar, y está entero tras la puerta. La bubona con la cuero, está teniendo cascabeles. Y gretando a ver sus folias, son frijas tonales. La bubona con la cuero, está teniendo cascabeles. Porque toda aquella gente de la plaza nos miraba, con la cuero, está teniendo cascabeles. 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 Es cosa muy descoberta, porque a veces va a tratar, y está entero tras la trompa, la bubona con la cuero. La cuero, está teniendo cascabeles. 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 Gracias.